Para este diseño mis amores estaremos utilizando los siguientes materiales, hilo chino, estaremos utilizando una tira de 1 metro con 45 centímetros, estaremos utilizando una de 80 centímetros, 2 hilos de 40 centímetros, también estaremos utilizando uno de 25 como hilo final, para decoración estaremos utilizando un dije como este que tengo acá, mostacillas, en este caso estaré utilizando mostacillas número 2 en tono blanco y amarillo y también estaremos utilizando balines número 3, si ya tenemos todos los materiales mis amores vamos a comenzar. Comenzaremos con nuestros hilos de 40 centímetros cada uno, tomamos las puntas de esta forma y con la ayuda de nuestra regla o cinta métrica vamos a dejar una distancia de 10 centímetros justo acá va a comenzar el tejido, para iniciar el tejido vamos a necesitar mis amores una tabla con gancho como esta que tengo acá y vamos a sujetar nuestros hilos de esta forma a la tabla, este va a ser nuestro hilo central, muy bien una vez que la tengamos bien sujeto a nuestra tabla, en la parte de abajo lo vamos a sujetar con la ayuda de un gancho ahora si mis amores podemos comenzar con el tejido, para iniciar vamos a utilizar nuestro hilo, para iniciar mis amores vamos a utilizar nuestro hilo y que tiene un metro con 45 centímetros vamos a pasar una de las puntas por debajo del hilo central de este lado vamos a dejar 40 centímetros de largo y de este lado vamos a dejar 105 centímetros muy bien, comenzamos con nuestra tira de 40 centímetros, la vamos a pasar por debajo del hilo central de esta forma y la vamos a colocar por encima del otro hilo, justo así ahora el hilo del lado izquierdo de 105 centímetros lo vamos a pasar por encima del hilo central y por debajo de este apretamos los hilos hasta que tengamos el primer nudo lo llevamos hasta arriba para continuar mis amores vamos a utilizar nuestro hilo de 80 centímetros, vamos a unir las juntas para encontrar el centro del hilo una vez que lo tengamos vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a pasar por debajo del hilo central de esta forma esta la vamos a pasar hacia arriba y el hilo que nos quedó por debajo lo vamos a pasar encima del hilo central y por debajo de este apretamos el nudo y nos tiene que quedar así vamos a comenzar con el hilo de este lado, lo pasamos por debajo del morado lo vamos a pasar por debajo del hilo central y lo vamos a colocar hacia arriba de los otros hilos este va a pasar por encima del morado lo vamos a pasar por encima del hilo central y por debajo del hilo izquierdo lo vamos a pasar por encima del hilo central y por debajo del hilo derecho apretamos y así nos va a ir quedando ahora mis amores el morado lo vamos a pasar igualmente por encima del hilo coral por debajo del hilo central y lo vamos a colocar hacia arriba el otro morado lo vamos a pasar por debajo del hilo coral por encima del hilo central y por debajo de este apretamos nuevamente y así nos va a ir quedando observen bien muy bien mis amores no se preocupen estos pasos en realidad son muy fáciles voy a darle un poquito de zoom para que puedan observar mejor el cómo nos está quedando el tejido y los pasos cómo lo vamos a realizar comenzamos con este lo colocamos por debajo del hilo morado pasa por debajo del central y lo colocamos hacia arriba este pasa por encima del hilo morado lo pasamos por encima del hilo central y por debajo de este así de sencillo apretamos y ya tenemos el segundo nudo así de sencillo mis amores apretamos y ya tenemos un nudo bien comenzamos ahora por el lado morado lo vamos a pasar por encima del color coral por debajo del hilo coral y por encima del otro este va a pasar por debajo lo pasamos por encima y entramos por debajo de este y lo pasamos por debajo del hilo morado y lo pasamos por debajo del hilo central y lo pasamos hacia arriba mis amores y por encima de los hilos este pasa por encima del morado por encima del coral y pasa este pasa por encima del morado por encima del hilo central y lo pasamos por debajo del hilo central apretamos y lo pasamos ahora este pasa por encima del hilo central por debajo y lo colocamos hacia arriba este pasa por debajo por encima del central y hacia este lado apretamos nuevamente ahora este por debajo lo pasamos por abajo y por encima y este pasa hacia este lado por encima del central y por debajo de este y apretamos y ya nuestro nudo empieza a formar una especie de espiral que es lo que buscamos vamos a continuar este por encima este lo pasamos por encima del coral por debajo del hilo central y hacia arriba este lo pasamos por debajo por encima y por debajo como pueden ver mis amores entonces los pasos son los siguientes el primero este pasa por debajo y por encima este se devuelve hacia este lado pasa por encima y por debajo apretamos ahora este pasa por debajo y por encima y este por encima y por debajo así vamos a ir formando nuestro nudo espiral así poco a poco mis amores vamos a ir formando nuestro nudo espiral miren ya se puede observar mejor como nos está quedando y como pueden ver mis amores son pasos muy fáciles simplemente hay que practicarlos y a medida que vayan practicando se les va a ser mucho más fácil realizarlos es como seguir la corriente del espiral ya a medida que lo vayas realizando el mismo espiral te va diciendo cuál es el hilo que viene y por dónde hay que pasarlo observa ya sabemos que vienen los morados este te está indicando que va por la forma por encima y por debajo ahora este te dice que va por debajo y por encima ¿ves? es muy sencillo y así mis amores vamos a ir formando nuestro nudo espiral para que diseño yo estoy utilizando hilo chino pero también podemos realizarlo con otro tipo de materiales como lo son el hilo encerado también conocido como piel de serpiente y también podemos realizarlo con cola de ratón o rabo de ratón que es uno de mis hilos favoritos mis amores estos materiales los pueden conseguir en la mercería más cerca recuerden que si tienen alguna duda o alguna sugerencia me la pueden dejar en los comentarios que estaré muy pendiente de ellos vamos a liberar el hilo central que son estos que están acá y los vamos a unir a estos dos hilos cortos de este lado dejando el hilo más largo de este lado junto a uno de los morales estos cuatro hilos que nos van a quedar acá los vamos a unir vamos a quemar un poco las puntas con la ayuda de nuestro encendedor esto lo vamos a hacer mis amores para que al momento de ingresar nuestras piedras se nos haga mucho más fácil quemamos un poco las puntas con mucho cuidado muy bien no tienen que quedar así y ahora vamos a colocar uno de nuestros balines en los cuatro hilos voy a ingresar primero dos acá debemos tener un poquito de paciencia pero ingresamos los cuatro hilos en el mismo balil vamos a llevarlo hasta el final recuerden que estos dos de aquí nos tienen que quedar a un lado con ellos vamos a trabajar más adelante ahora aquí vamos a diferenciar los dos hilos centrales que son los más largos estos dos y los otros dos sobrantes vamos a colocar de los hilos centrales uno a cada lado en los hilos sobrantes vamos a colocar nuestra mostacilla amarilla vamos a dar la presentación y en los dos hilos de los costados o los hilos centrales vamos a colocar cuatro mostacillas blancas en cada uno de los lados comenzaré por el lado izquierdo ingresaré las cuatro mostacillas blancas y haré lo mismo del otro lado y haré lo mismo muy bien ingresamos nuestra mostacilla amarilla de esta manera justo en el centro y en los dos lados vamos a ingresar las mostacillas blancas vamos a ingresar como los nosotros vamos a ingresar vamos a ingresar Gracias por ver el video. 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 Y apretamos. Por debajo. Por encima. Vamos a ir apretando. Ok, mis amores. Y así creamos el primer nudo. Es mi error. Es mi error. Y así creamos. Y así creamos. Y así creamos los 10 primeros nudos festo. Creamos 10 nudos completos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar nuestro hilo, el del tejido. Y así creamos. Y vamos a ingresar nuestro hilo. De esta forma. Lo colocamos en posición. Y vamos a continuar con el mismo tejido. Primero por encima. Nos devolvemos por debajo. Y vamos a apretar. Ahora vamos a pasar por debajo. Nos devolvemos por encima. De esta forma. Y apretamos nuevamente. Y así nuestro origen va a quedar ya. Colocado en su lugar. Y así, mis amores. Vamos a continuar con el tejido. Ahora vamos a hacer 10 nudos festos nuevamente. Si has llegado hasta acá. Quiero decir que te está gustando nuestro video. Así que te invito a que te suscribas al canal. Y así podrás seguir viendo nuestros videos. Si deseas un saludo especial. Me lo puedes dejar en los comentarios. Que con gusto te lo daré. Y me puedes dejar también en los comentarios. De que país me estás observando. Y mis amores. Una vez que lo acomodemos todo bien. Vamos a hacer lo siguiente. Este lo vamos a pasar por debajo de todos los hilos centrales. Y lo vamos a colocar hacia arriba. Y este lo vamos a pasar por encima. Y por debajo. y algo. Apretamos. De esta manera. Que nos vean bien pegado. Y se nos forme el arqui. Muy bien. Ahora este. Lo vamos a pasar por debajo. Y por encima. y este va a pasar por encima hacia este lado, apretamos nuevamente y de aquí se nos empieza a formar el tejido, vamos a acomodar un poco que nos quede bien pegadito al inicio, para que se nos haga más fácil yo voy a sujetar los hilos centrales, que esta vez van a ser estos cuatro en la base de la tabla, así vamos a continuar con el mismo tejido, este por debajo y por encima y este hacia este lado, siempre el mismo paso, por debajo y por encima y este hacia este lado, así mis amores vamos a continuar, vamos a realizar el mismo nudo, el nudo espiral, pero esta vez lo vamos a hacer con un solo color, a diferencia de arriba que le iniciamos con dos colores, acá lo vamos a hacer con uno solo, así mis amores, lentamente vamos a continuar con el tejido, hasta que terminemos la pulsera, recuerden que arriba hicimos 5 centímetros de tejido, esa es la misma cantidad de tejido que vamos a realizar de este lado, esa es la misma cantidad de tejido que vamos a realizar mis amores de este lado. mis amores, ya tenemos los 5 centímetros de tejido, vamos a liberar una pulsera, y acá podemos observar como nos ha quedado, miren que hermoso diseño, me encanta como ha quedado este diseño, es uno de mis favoritos sin duda alguna, la combinación de colores me gusta mucho, mis amores, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar nuestros hilos centrales y los hilos morados hacia los lados, acá tenemos el hilo del tejido, lo que vamos a hacer es esto, este hilo morado lo vamos a pasar por encima del hilo central, este va a pasar por detrás de este, se va a regresar, lo vamos a pasar por debajo de los hilos centrales y a salir por acá, apretamos bien y así nos va a quedar, ahora este va a pasar por debajo hacia este lado y este lo vamos a pasar hacia este lado, tomamos la punta e ingresamos por acá y vamos a apretar, nuevamente el morado lo pasamos por debajo y por encima que pasa hacia este lado y pasa para acá como pueden ver es el mismo tejido que hemos iniciado mis amores al inicio de la pulsera el tejido espiral doble solo vamos a realizar estos dos puntitos con el morado y listo, aquí hemos de terminar la pulsera vamos a liberarla y este es el diseño que nos va a quedar, observen que hermoso mis amores miren mis amores, vamos a liberar nuestra pulsera observen el hermoso resultado que hemos obtenido me encanta este diseño, sin duda alguna es uno de mis favoritos es muy lindo algo diferente ahora lo que vamos a hacer es que los hilos que nos sobraron del tejido los vamos a cortar con la ayuda de nuestra tijera y con la ayuda de nuestro encendedor mis amores vamos a quemar las puntas para sellarlas más adelante les voy a mostrar como ven mis amores, una vez que cortemos y sellemos esto de acá vamos a tomar estos hilos que son los centrales y vamos a hacer lo siguiente lo vamos a ir enrollando con nuestros dedos de esta forma y le vamos dando las vueltas sostenemos y volvemos a revisar el enrollamiento así con nuestros dedos y le vamos dando las vueltas 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 en el caso tenemos y vamos a ingresar nuestro balón con ambos hilos y actualizamos un nudito simple y así nos va a quedar, observad bien muy bien mis amores, así nos va a quedar estamos dejando una distancia de 8 centímetros y esto mismo que realizamos acá lo vamos a hacer del otro lado comenzamos realizando las vuelticas recuerden que primero son con los dedos y después la pulsera sujetamos y nuevamente con los dedos y la pulsera sujetamos nuevamente la multa a los hilos y después la pulsera ven que fácil es ingresamos nuestro balón ingresamos nuestro balón medimos los 8 centímetros y realizamos el nudito simple así nos va a quedar mis amores ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar ambos extremos de la pulsera y los hilos sobrantes de ambos los vamos a cortar con la ayuda de nuestra tijera y con la ayuda de nuestro encendedor mis amores vamos a quemar las puntas para sellarlas ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cruzar las tiras una al contrario de la otra y justo acá vamos a realizar el nudo final para eso vamos a utilizar nuevamente nuestra tabla con gancho y vamos a sujetar nuestra pulsera de esta forma del mismo material vamos a utilizar la tirita de 15 centímetros vamos a pasar por debajo de los hilos centrales unimos las puntas y las cruzamos una al contrario de la otra y una pasa por debajo de esta forma vamos a realizar un nudito simple ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente esta la vamos a pasar por debajo y la colocamos hacia arriba y esta la vamos a pasar por encima y por debajo apretamos muy bien esta por debajo y por encima esta por encima y por debajo este nudo es el nudo plano es muy parecido al nudo espiral que hemos realizado pero trabajando de un lado al otro este lo vamos a utilizar como nudo corredizo mis amores así que vamos a realizar unos 4 o 5 puntos o nudos completos muy bien nuevamente hacia este lado y voy a hacer este último y listo mis amores ya hemos terminado el nudo final liberamos la pulsera nuevamente nos aseguramos de que el nudo funcione bien y ya para finalizar simplemente vamos a cortar mis amores los hilos sobrantes del nudo final con la ayuda de nuestra tijera ahora con mucho cuidado mis amores vamos a quemar las puntas este paso es un poco para este paso mis amores debemos tener mucho cuidado quemamos la punta y con el mismo encendedor y con el mismo encendedor la sellamos así nos va a quedar hacemos lo mismo de este lado cortamos quemamos la punta y con el mismo encendedor lo vamos a sellar y de esa forma no nos lo hacemos ahí así nos va a quedar esto mismo que realizamos acá mis amores es lo mismo que vamos a realizar al finalizar el tejido de la pulsera vamos a cortar las puntas y a sellarlas con el encendedor y listo de esta forma hemos terminado nuestro diseño listo mis amores de esta forma hemos terminado nuestro diseño espero que les haya gustado este diseño tanto como me ha encantado a mi